¡Hola! Jugones, nórdicos e imperiales. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Porque estamos aquí con nuestra ladrona favorita. Teníamos una misión muy importante, de hecho, con aquí con Riholz. Hablamos también con Nux, Nex, Lex, Lex era... no me acuerdo el nombre, la verdad. No, no, la verdad, no necesito nada, gracias. Y recordemos que estuvimos aquí, por cierto, tenemos que hacer algo porque tenemos de misiones, madre mía, me va a dar un agobio que flipas. Pero ahora mismo lo importante es esto, habla con Vex, eso era Vex, limpia la caja fuerte de Arringod, quema tres colmenas y entra en brillo dorado por la alcantarilla, que creo que estaba al oeste, si no recuerdo mal. Bueno, ¿para qué entro en la cisterna? Bueno, la cisterna es donde están todos los ladrones, podríamos hablar un poquito con ellos y demás. Así que, bueno, ya veremos. A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, ese está como entrenando, ¿no? Con arco. Ok, tenemos nuestra propia cama, entiendo, cofre del gremio, ¿a qué cosa? Anda, mira tú qué bien, aguamiel, a tope el aguamiel, que no falte el aguamiel, ¿eh? Vale, y tenemos algunos libros. Marcas de las sombras, ¿esto qué es? A ver, ¿necesitas saber cómo orientarte, eh? ¿Te gustaría evitar toparte con la casa de un negromante o caer en otra trampa de la guardia de la ciudad? Si es así, tienes que leerte este libro de principio a fin. Aprender a identificar las marcas de las sombras puede suponer la diferencia entre amasar una fortuna y acabar con un palmo de acero en las tripas. Ojo, cuidado, ¿eh? Esto es súper interesante. Mira, glosario de marcas de las sombras, el gremio, y tenemos este símbolo. Este es el símbolo del gremio, este símbolo significa que el lugar en cuestión es tan seguro como la cisterna de el jarro. Si ves esta marca de las sombras, sin duda hay alguien del gremio cerca. Paso seguro, ojo, claro, este símbolo creo que lo hemos visto varias veces. Esto mola un montón. Con peligro, o sea, peligro es una flechita hacia abajo, ¿no? Y el circulito como marcando la punta, o sea, ojo, cuidado, ¿no? Peligro, ¿vale? Vía de escape, una vía de escape es lo mismo pero en vez de una flecha, o sea, es invertido más o menos, ¿no? Es raro, o sea, es bastante raro. La verdad que para quedarme con las marcas estas, protegido, solemos poner estas marcas de las sombras en los lugares a los que no queremos que vayas. Y con eso quiero decir que no entres si no quieres encontrarte con una bota en el trasero. Nunca hay que robar ni atracar a aquellos que están bajo la protección. ¡Ostras! ¡Qué guapo, ¿no? Y ahí tenemos otro símbolo. Perista sería este. Luego este otro sería escondite de ladrones. Tiene sentido, ¿no? Luego tenemos botín, que es este, que es como el escondite, pero con un círculo, lo cual significa que es importante. Vale, vacío. Claro, como que la casa es como una puerta, ¿no? Y no hay nada dentro. Ok, la marca opuesta de la de botín. ¡Oh, que creía! Ah, mira, lo puedo agarrar, así que me lo llevo. Muy interesante, ¿no te ha parecido interesante? Vale, vamos a hacer más cositas. A ver, por aquí no tenemos nada. Estos están aquí, runa. Bueno, ya hablaremos. ¡Ey! ¿Qué historia? ¿La historia de cómo luchas tú solo contra varios trolls? O mi favorita, esa es la que te llevas a cuatro mujeres a la cama. ¡Ja, ja, ja! ¡Fantasma! Si no quieres escucharla, tú te lo pierdes. Si quisiera escuchar un relato fantástico, me leería un libro de cuentos para niños. Cuenta historias mejores, Vipir. Bueno, Vipir, Vipir, ¿eh? Que te han pillado. Tengo bastantes problemas por aquí. Me gusta. Si alguna vez quieres hablar de lo que sea, dímelo. La verdad es que me de la suda, amigo. Vámonos. Ahí hay algo. ¿Qué es esto? Riften. Ah, que tenemos una salida aquí. Ojo, cuidado. Vale, mira, vemos la marca de Riften, que son dos esparas cruzadas. Me mola. Es la ciudad capital de la fortaleza conocida como la Grieta, en el sureste de Skyrim. La ciudad se encuentra cerca de la frontera de la provincia de Cirolil y Morrowind. O sea, que linda con dos fronteras, ¿no? O sea, guay. Guay, guay. La escuela de destrucción se centra en el dominio de fuego, la escarcha y la descarga. Y se utiliza para lanzar hechizos tales como la bola de fuego, estaca de hielo y relámpago. Ok. Eso lo tenemos que... No sé qué tipo de magias tengo de fuego, pero debería ordenarlas, la verdad. Es algo que no... Una... Eh... Qué guapo el sonido. Ahí hay alguien. Gremio de ladrones. Y este guardia tan tranquilo. Y esta que está como re... Ah, ese es Talos. Claro, aquí su culto está más que permitidísimo, ¿no? ¿Cómo puede esta humilde sierva de Talos ayudarte hoy? Nura, pie... Pie nevado. Que Talos te bendiga, criatura. ¿Qué le pasó a tu hijo? Entrené a Lilia, nuestra hija de la sanadora. Es verdad. Ojo. Ojo. El imperio quema a todos los muertos. Es el protector del hombre, el dragón del norte, el patrón de todos los nórdicos. Y a pesar de los imperiales y su tratado, siempre será uno de los nueve divinos. Ok. Un nórdico devoto preferiría caer en combate y derramar su sangre sobre la tierra antes que permitir al imperio que borre su nombre de la divinidad. Eso se llama un fanático, o más que un fanático, alguien que no tiene cabeza realmente, ¿no? Porque me cago en panini, vamos a ver. Hay una paz, ¿vale? Gracias a que no reces tú a tu dios favorito. Es, no sé, no sé cómo compararlo, ¿no? Pero imagínate, bueno, tus padres, ¿vale? Te tienes que ir de casa y no vas a ver a tus padres, no sé qué. ¿Nunca más? No, no, no. De momento, ¿vale? Porque hay una guerra, vamos a firmar la paz. Claro, ¿cuánto va a durar la guerra? O sea, la paz. Pues no lo sé, ¿vale? No lo sabemos. A lo mejor es para siempre así. Entonces eso es una putada, la verdad. O sea, eso sería una putada. Pero se supone que al menos de momento esto debería estar... Claro, es que tampoco sé realmente lo del concordato blanco y dorado. No sé cuándo se firmó. A lo mejor llevan ya 50 años con eso. Pero bueno, en fin, no lo sé. Eso sería un tema bastante importante, saber la fecha que tiene, ¿no? Pero bueno, lo de su hija ya sabemos que en el capítulo anterior, si no me equivoco, nos contaron que... Uy, se ha quitado. ¿Cómo puede esta humilde sierva de Talos ayudar? Nos contaron que, bueno, había muerto lo que nos ha dicho esta prácticamente, ¿no? Porque, bueno, su padre luchaba con los capas de la tormenta, luego lo dejó. Y su hija, pues, también luchó con los capas de la tormenta, pero sanando a la peña. Lo que pasa que se supone que también la mataron. Y claro, el padre está súper enfadado y quiere matar a los imperiales por eso. Porque ella no tenía culpa de nada, era inocente, porque solamente curaba. Pero a ver, amigo, curas para que otra gente a la que estás curando mate. Así que es igual de partícipe para mi gusto y se merecía la muerte por parte de los otros. Yo creo que es así. Por supuesto, es una putada que haya guerras, la verdad. Pero, bueno, todo es culpa al final de los nórdicos, diría yo. O sea, bueno, de los nórdicos. De las capas de la tormenta. Porque no todos los nórdicos, seguramente será un pequeño grupo de nórdicos. Porque Skyrim es enorme y no está ni la mitad, ¿vale? Así que, pero bueno. ¿Por qué todo este odio hacia el imperio? Talos es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestro legado y nuestra tradición. Es Skyrim personificado. Que de pronto nos arrebaten todo eso. Es como si perdiéramos a un ser muy querido. Justo lo que comenté, ¿no? El imperio ya nos arrebató a mi hija. Pero por Talos que no nos quitarán nuestra patria. Claro, pero a ver, la patria... Claro, sí, que es que Talos es la patria, ¿no? Que Talos te guarde. Y con tu espíritu. Pero, a ver... Vamos a pillar esto, anda. Que en cuanto a bendiciones y demás, tampoco sé cómo va esto. Esto es aquí, ¿no? Fortificary Waves, ¿vale? Los 50 puntos de Tal. La piedra del guerrero. El combate incrementa un 40% más rápido. No veas, chaval. Reforzar, abrir cerraduras. Bloquear, cargar peso. Esto, todo esto es de, como veis, armadura de ladrones. El amuleto nos mejora el bloqueo. Y ahora, reforzar gritos. La verdad es que, claro, tiene sentido los Talos que sean gritos. A ver si no lo aprendemos. Luego, reforzar robo. Reforzar trueque. Esto también es interesante. Y resistencia a la escarcha. Que es la nuestra por ser nórdico. Así que, bueno, en ese sentido está bastante bien. Vale, tenemos que ir a la zona esa de espino negro o algo así era. No me acuerdo del nombre. Anda, pero si estamos aquí con la Yard. La Yard que estaba súper engañada. La pobre, ¿no? O sea, no se estaba enterando de nada. Porque la Madden, creo que era Madden, ¿no? La que controlaba todo esto y tal. Vamos, que se lo ocultaba todo, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar el mapa, el lago, ¿vale? Y vamos a intentar descubrir la hacienda usando el mapa y sin mirar, ¿vale? Porque también es verdad que molaría el saber dónde está cada cosa simplemente con las guías. Que, por cierto, todavía recuerdo que había un libro que nos contaba que una de las piedras estas del símbolo este de los ladrones es esto. Los peregris, los... No me acuerdo, los... Ah, no me sale el nombre, tío. Lo tengo en la punta de la lengua. Hablando de peregris, hay que ir a por el caballo también, ¿no? ¿He escuchado a un dragón? Bueno, de repente todo... Eso es una... Eso es una sombra de dragón. Bueno, nosotros a nuestra bola. Ojo porque... Bueno, chaval. Sí, aquí está. Iba a decir que tiene que estar en el lago. Y, por cierto, en el lago se supone que hay tres personas muertas. O eso. Así que aquí en el lago tiene que haber... Tiene que haber secretos. Eso está clarísimo. Fijaos que tenemos que ir a muchísimos sitios, ¿eh? Realmente. Guau. Es que es una brutalidad. Primero vamos a hacer estas misiones con la hermandad. O mejor dicho, el gremio de los ladrones. Y luego ya veremos. Habla con nada en aguas profundas. Por aquí. Voy a ver a Shadow. ¿Para qué? Ah, es verdad. Para lo del establo. Ok, vale. Pues de momento el oeste, norte, sur, este, oeste. Puede estar por aquí. Así que... Vale. Ya está. Simplemente eso. Vale. Me gustaría hablar aquí. Vamos a hacer un F5. Por si acaso. Y el bueno de Char... Deberás estar por acá. Pero no te veo, Char. Vale, está en la casa. No viene, ¿no? O sea... A ver, me lo puedo cargar, pero es que no... Aquí estás, Char. Suerte con Zafiro. Ya no le deben nada, anda. Por los ocho. Ojo, por los ocho. No sé qué decir. No creía que a nadie de Rift le importase lo que me ocurría. Mira, estaba guardando esto, pero quiero que tú lo tengas. Pensaba en usarlo como último recurso si Zafiro venía a por mí, pero ya no lo necesito. Y me da una escopeta. ¿Te imaginas? Así por la cara. Poción de invisibilidad prolongada. Pues tiene sentido. Creo que se vende bastante bien la poción. Ojo. Kofgrill. Vale, este no es el sitio, pero... También acabo de encontrar el lugar adecuado, como bien ha dicho el colega Grofnir. Sí, señor. Bastante adecuadito. La verdad, doscientos y pico no está nada mal. Ok, pues vámonos. Espérate que he visto aquí una bolsita de monedas con dieciocho que me las quedo, colega. Las cosas como son. Yo soy aquí un ladrón. A mí... Eh, dejadme en paz. Dejadme en paz. Tengo caballos que necesitan herraduras, así que date prisa. Vale, tendríamos que ir al lago. Y el lago está por aquí, entiendo. Madre mía, está súper... Nubloso. Está súper nubloso esto. ¿Es por aquí o me estoy rayando? O sea, salíamos y a la izquierda. Vale, y esto porque está ahí... Vamos a eliminarlo. Salíamos y a la izquierda. Estamos en la derecha, con lo cual es por aquí. Tenemos que atravesar... ...esta zonita. De hecho, el lago rodea, con lo cual es que tiene que estar para allá. Así que vamos a ir para esa zona. Y madre mía, es que el juego se ve increíble, tío. Simplemente ahora mismo se ve distinto y mola un montón. Y eso que es solamente porque está nublado. Y se ve ya muy diferente, ¿eh? Vale, aquí tenemos una casa. Granja, alegría, nuevo descubrimiento. Es que con toda esta gente... No hablan, ¿no? Vale, mejor. Mejor porque si no se nos lía. Vale. Vale. O sea, ahora ya estamos en la izquierda. Como veis. Así que tenemos que meternos porque es una especie de isla. Así que... Venga, vamos a ello. Mírala. Esa es la zona. Por cierto, estamos en el norte-sur, este-oeste. Vale. Estamos dirigiéndonos al oeste. Vamos para acá. De hecho, deberíamos... ...intentar vislumbrar... ...algún secretillo o algo. Pero esto está más vacío que... ...que nada. Pero me molaría encontrarnos a alguien. Vamos a poner la luz ahora mismo. Bueno, por aquí no hay nada. Ok. Y a ver cómo... A ver cómo subimos, ¿no? Había visto yo por aquí una escalera. Y ya finalmente este noche, gente. Hacienda de brillo tal. Vale. Aquí estamos. Salmón. ¿Podría agarrar los salmones? Claro. Es que el camino es por el puente. Me cago en todo. Yo es que me complico. Vale. Recordemos que había como unos ocho... ...enemigos. ¿Vale? Recordemos que había como unos ocho mercenarios. Así que ojo, cuidado. A ver si se me quita pronto la... ...el tema este de la... ...hay alguien cortando madera. Vale. Tiene que estar por aquí. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Me cago en su prima, en su primo... ...y en Eustachio. O sea, me he caído... ...me he resbalado. Creo que se ha resbalado. Vaya. Somos el ladrón patoso. Y ahora nos subimos. ¿Puede subir, porfa? ¿Puede subir, porfa? Porfa, sube. Sube, cojones. Antes ha subido a la primera. No sé muy bien... ...cómo ha subido a la primera, pero... ...ha subido a la primera. Perfecto. Discreción aumenta a 62. Ok. Vale. No te caigas otra vez, por favor. ¿Esto qué es? Esto es... ...del tirón, ¿no? ¿Eh? Tuvo a pillar. ¿Hay otra más? No sé si hay otra más, pero vamos a lanzar eso. ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! Vaya trampa, ¿eh? Ay, no le das la cabeza porque se ha agachado, pero bueno. Ahí sí te da, amiga. ¿Hay otra más? Una menos. Otra menos. Y ya está, ¿no? ¡Qué guapa la trampa! La hemos activado sin querer y tal. Y aquí... ¡Ojo, chaval! Que por ahí arriba... ¿Por qué? ¿Por qué me hace eso? Claro. Ya entiendo por qué me lo hace. Pero no debería. Vale. Por aquí no hay nadie. Y no debería haber nadie. Así que guay. Vamos a seguir y continuar. Estaba lleno de ratas. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Aquí tiene que haber alguna trampa, ¿no? Entiendo. ¡Hala, chaval! ¿Y esto? ¿Y esto, tú? Aquí quizás. No. Un poquito más. Hola, chaval. Un poquito menos, quizás, ¿no? A ver... Por aquí. Un poquito menos todavía. No. Es un poquito más. Eh... Hola. Un poquito menos. Ahí está. Que no lo pillaba yo. Vale. Aquí ha muerto un señor. Madre mía. ¿Y qué tenemos aquí? Guía de Wolfmer. Para robar mejor. Wolfmer capa sombría le llamaban. Así que quieres triunfar como cortabolsas. No, la verdad es que no. O sea, sí, pero no necesito ayuda. No necesito ayuda. Estupendo. Adiós a la cerradora. Bueno, tenemos 70 ganzúas. O sea, bastante bien, ¿no? Bastante, bastante bien. Sí, señor. Vamos a pillar... Pergamino sanguijuela. Qué guapo, ¿no? Cuando alcanza el objetivo, cura o hace daño mágico igual a 175% de la salud que el objetivo ganó o perdió mientras estuvo en vuelo. O sea, es para un dragón, por ejemplo, ¿no? Posición de resistencia a la magia y oro 42. Paso de esto. Y vámonos que nos vamos. Es que, claro, todo esto... Todo esto va... Para abajo. Aquí lo tenemos, ¿no? Esta es la trampa. Se nos muere. Se nos va a morir. Pablo, se nos va a morir. Congelación... Eh, curación, no. ¿Cómo se llama esto? Máximo mending. ¿Te estás riendo de mí? ¿Te burlas de mí o qué? Bueno, han pillado a la rata, la pobre. Pero había que hacerlo, gente. Había que hacerlo. Lo que pasa es que ponía activar. Yo creía que era cortar y ya está. ¿Vale? Sigamos. Se veía claramente que había una trampa, pero... Pero, igual tenía que haberlo activado antes, ¿no? Hubiese sido lo suyo. O haber tirado... Aquí hay alguien más. O esa sombra es un poco extraña. Vale, aquí tenemos una subida y hay que subir. Vale, y por aquí no hay nada. O sea que... A subir. Completado. Ok. Ahora tenemos que robar una especie de caja fuerte, ¿no? Creo que era. Las directrices. Así que venga. ¿Lol? ¿Cómo? 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 Ahora estoy aquí. Y ahora podemos quemar... Tres colmenas. Pero, claro... Me acabo de rayar muchísimo, ¿no? O sea... No me esperaba que saliera por aquí. De hecho, creo... De hecho, creo que deberíamos haber entrado por acá, ¿no? Bueno, vamos a quemar lo que tenemos que quemar. Si puedo yo avanzar... Estaría bien poder... No sé, ahora no podré salir. Hay alguien cortando leña. Pero no lo veo, lo escucho. Ah, míralo. Ahí está. Vale, vamos a ser inteligentes. Vamos a quedarnos aquí behind the musgo. Vamos a utilizar un poquito... Los pasos de fantasma. Vale, corre, 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 corre. Tenemos aquí a uno. Vale, ahí tenemos eso. Y tenemos a otro... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, que la chica... Muy bien. La chica... No puedes golpearle. No puedes golpearle. Eh... Madre mía. ¿Cuánto de duro es? Vale, tengo esta habilidad... Ahora... Lo cual está guay. No me complico mucho. Eran tres... Así que... Hecho. Eh... Se la han cargado, ¿no? Y yo, como hayan matado a la chica esta... Bueno, me da igual, la verdad, ¿eh? Me la... Me la subo un poco, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Vámonos. ¿Lol? Eres una desgracia para los tuyos. No. Te voy a destruir. No, 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 no. Que hay mucha gente. Me voy. Nos retiramos. Nos retiramos. Aquí, aquí, aquí podemos hacernos... No, esta... ¿Qué he hecho? Ahora, 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 ahora. No tienes excavatoria. A ver, te matamos a ti. ¿Vamos? Esquivamos. Ahí está nuestra chica. Perfecto. Dale fuerte. Nos cubrimos bien. Golpeamos. Y nos volvemos a cubrir. Vale, buenísima esa. Venga, peleo, peleo, peleo. Vamos. 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 Ahí está, ahí te he dado bien fuerte. Siguiente. Compasión. No hay compasión asqueroso. ¿Ya está? Vamos a pillar esto. Y vamos a pillar esto también. Ojo, en botas de escamas. Ok, ok, ok. No lo hemos hecho muy bien a sigilo. La verdad, podríamos haber utilizado... Estoy empanado. Podríamos haber utilizado... ...cositas mejores. En cuanto a magia y demás. Pero bueno. Vamos a pillar esto y esto otro. Y hay alguien que nos dispara. Algún tonto que nos dispara. Pero no sé de dónde. Tu habilidad con el arco te permite distribuir venenos a través de más flechas. El vial dura tres disparos. Vale, eso no lo voy a hacer. Porque si no estaría ya rotísimo el arco. Así que no lo voy a hacer. Vamos a entrar por la puerta entonces. Ya que nos hemos colado. Porque entiendo que hay que ir por aquí. Así que vamos para adentro. No ha funcionado como yo quería. Pero es que también es verdad que... Es que como siempre todo mal, tío. Como siempre todo mal. Aquí parece que no hay nadie. Me había parecido ver algún septim por aquí. Pero ya veo que no. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Bolsa de goticario. Esto nos interesa. Oreja de elfo. Biografía de Uriel Septim. Séptimo. No sé si ya lo tengo leído o no. Pero lo voy a pillar. ¿Vale? Porque la biografía... Algún día leeremos... O sea, haré un vídeo solo leyendo. ¿Sabes? Puerta fácil. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. El objetivo era robar una caja fuerte. E intentar, creo... Es que no me acuerdo. Creo que no había que matar al elfo. ¿O qué? Esta que es dificultad normal. Vale. Un poquito más. Ok. Me gusta. A ver ahora. A ver ahora. Vale. Un poquito más. Un poquito más. Yo creo que no. Exacto. Un poquito menos. Vale. O sea, sería más o menos por aquí. Es que menos, ¿no? Exacto. Era menos. Lingote de hierro y dinerito. Las cosas estas siempre me suelen dar la misma cantidad, ¿no? Como 200 o algo así. Lo cual no está nada, nada mal. Vale. No tenemos más nada, creo. ¿Eso qué era? Nada. Herramienta de embalsamar, creo. Así que vámonos que nos vamos. ¿Esto qué es? Cunco de madera, tal. Vale. Pero no hay nada. Ok. Vale. Ojo, cuidado. Ahí vemos una mochila. Vale. No hay moros en la costa. Vale. Uh, uh, uh. Tenemos aquí un atuendo, pero es bastante feo, la verdad. Un libro, regreso volumen 19. Robar rubí con tal, poción y manzanitas. No sé si la comida la tendría que robar o qué. Me ha parecido escuchar una voz. Ahora mismo no tengo ni idea de por dónde es. No tengo ni idea. A ver, habrá que buscar por aquí a ver si hay alguna llave para la caja fuerte o algo. Yo voy a buscar en todos los sitios. Por si las moscas, ¿no? Tenemos una flauta por ahí. La flauta, ¿cuánto pesa la flauta? Dos. Ok. Vale, por aquí entonces no hay nada. Ok, vamos para adelante. Madre mía, sí que se ha ido para adelante, ¿no? Vale, por aquí había otra cosa. Ah, abrir a Skyrim. No me interesa. ¿A qué vienen esas presas? A que te apartes. Vale, ahí sí hay alguien. Vamos a abrir primero la puerta esta. Así se abre. Sí, señor. Ojo. Vale, aquí. Ahí, ahí es. Ahí es. Vale, la pregunta es, ¿es más o es menos? Perfecto, era menos. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una muy buena zona, ¿eh? Escudo élfico. Sí, señor. Espada de hierro, lingote y oro. Vale, pillamos todo. Bandeja de plata. Se la doy a... Se la entrega a Bex, ¿sabes? No sé si le hará gracia o qué. Pero bueno. A ver. Oro 47. Pues venga, vámonos. Vale. Lo que decía que podíamos utilizar las magias y tal. Era porque, mira. Podemos levantar muros. Podemos usar también lo de rematar a los vivos. También está guay. Podemos también usar, por ejemplo... Tanto paso largo. O sea, pasos de fantasma. Como piel petra era. Piel petra no. No, eso es para la salud y todo el rollo, ¿no? Me interesaría más... A ver si lo encuentro. Clarividencia, ¿no? Amortiguar. Esta es la que a mí me interesa. Y esto es para hacerme así invisible, ¿no? Ah, pero soy yo el que... Ah, vale. Guay, 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 guay. Me ha visto, ¿no? No, a mí no me ha visto. Le ha visto a ella... Como siempre. Pero es que son fuertes estos tíos. Vamos. Ataca. Vamos, 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 vamos. Ahí nos teníamos que cubrir, ¿eh? Venga, esa ha sido fuerte. Ahí está, buena. Buen rechazo. Esa. Esa ha sido buena también. Y esta. Y ahora viene para acá, campeón. Venga, cárgatelo, cárgatelo tú. Cárgatelo tú. Estás tonta. En fin. Mira cómo se ha quedado el pobre. Eh, vale. Vamos entendiendo un poquito eso. O sea, realmente soy yo y no soy un fantasma. O sea, que soy yo el que hace ruido. Ok. Ok, ok. Me queda más o menos claro. Se ha buggeado el sonido. No jodas, ¿eh? ¿Os acordáis que en el capítulo anterior se buggeó el sonido, tío? Ah, pues no. No se ha buggeado, no se ha buggeado. Creía que sí. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Plancha, no sé qué, no sé cuánto. Por ahí nada. Vamos a ir buscando porque quizás tengamos que encontrar una llave o algo. Que no creo que la llave esté ahí puesta, ¿sabes? Así que... O que la tenga alguien de aquí, por ejemplo. Que también sería lógico. Eh, plancha tal. Ok. En esta mesita no tiene sentido. Oro. Vale. Y luego por acá. Mira, aquí tenemos una habitación. Puerta fácil. A ver qué tenemos aquí. Podría ser quizás... Un dormitorio. No. Va a ser que no. Oro. Una especie de expensa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, tío? Eh, breve historia de Imperio Blumen 1. Volumen 4. Tenemos la 1, la 2, la 3. Y ahora tenemos también la 4. La 3 ya la tenemos. Así que guay. Perfecto. Pues no sé cuántas son. Debería mirar cuántas... Cuántas son. Porque me interesaría, ¿no? Oro. La auténtica veracia. Ojo, ¿eh? Estamos hablando de un... ¿Cómo se llama? De un... De un... De un daedro, ¿no? De un ser daédrico. Hace siglos, cinco siglos, en el duelo, la ciudad de las gemas vivía una viuda ciega con su único hijo. Un joven alto y apuesto. Era minero... Eh... Era minero. Profesión que también ejercía su padre. Ok. Eh... Vale. Bueno. Ahí tenemos la historia. Y... Bueno. Varencia. Tendrá... Bueno. Tendrá que jorbarla de alguna forma, ¿no? Entiendo. Madre mía. El libro largo, ¿eh? Este. Libro largo. Bueno, bueno, bueno. Un libro bastante largo, ¿eh? De los más largos que he visto. Qué guapo, tío. Tiene que ser muy buena la historia, ¿eh? Tiene que ser muy... Yo, pero que sigue aquí, ¿eh? Mira, Carrera Blanca. Que que sigue... Que que son historias, tío. Es que es una locura, colega. Es que este juego es una locura. Es que... No solo el código de... De... O sea, todos los... El doblaje. Porque está en español. ¿Vale? O sea, no solo todo el doblaje que han hecho y tal. Que es verdad que hay muchísimos actores que repiten y todo el rollo. Como el de la voz de Kratos. O la voz de... De la chica esta del Yard. Vale. Puerta. Muy fácil. Ok. Por ahí tiene que estar. Perfecto. Y... ¿Esto qué es? El terror de Talos. A ver. Leonora Benatus. Enlace imperial con el dominio de Almer. Como ciudadanos del imperio, sin duda, todos estamos familiarizados con las hazañas del emperador Tiberseptim. Pero es el ascenso del emperador a la divinidad. Con el nombre de Talos, el tema que trataremos en esta obra. Hasta la muerte de Tiberseptim habían existido solamente ocho divinos. Claro, él fue el noveno. Bueno, ahí lo pasamos. Y ya está. Es cortito. Podríamos leerlo. ¿Lo leemos? Ok. Lo podríamos leer. Venga, sí. Akatos. Ojo, además aquí nos dicen los divinos buenos, por así decirlo. Akatos, Dibela, Arcai, Zenitá, Estendar, Mara, Quinaréz y Julianos. Madre mía, Julianos. Estos dioses eran y son adorados por todo el imperio. Y aunque algunos puedan tener distintos nombres en las distintas provincias. Por ejemplo, Akatos es conocido como Auriel. Ostras, qué guapo, ¿no? Entre los Aldmer. Y Arcai es conocido a veces como Arcai. Todos son reconocidos y reverenciados por todas las razas y culturas de Tamriel. Pero cuando Tiberseptim pasó a Aetherio, se convirtió en el noveno divino. Aetherio, ¿eh? Ojo. Talos también, o sea, a Aetherio entiendo que es como alma, ¿no? Talos también llamado Izmir, el dragón del norte. El hombre que era tan amado en vida pasó a ser adorado en la muerte. Esto lo recordamos del primer capítulo, ¿eh? O sea, del principio del juego. Se puede discutir que Talos, el noveno divino, se volvió más importante que los ocho que lo habían precedido. Al menos de cara a los humanos. Pues era un dios que había sido humano sante. Y mediante sus acciones había conseguido ascender a la divinidad. Y si un humano podía conseguir semejante hazaña, ¿por qué no iba a ocurrir de nuevo? ¿No podrían todos los humanos aspirar a conseguir la divinidad? Así era como pensábamos los humanos, así que continuamos adorando a Talos y reverenciándolo como el héroe dios definitivo. Pero eso fue entonces. Ahora este instinto, porque ahora sabemos la verdad. Estábamos equivocados como ciudadanos del imperio. Todos experimentamos los horrores de la gran guerra. Y no fue hasta la firma del concordato blanco y dorado, el tratado entre el imperio y el dominio de Almer, que volvimos a conocer la paz. Una de las condiciones más importantes de ese tratado, como todos los ciudadanos imperiales bien saben, es que Talos ya no puede ser adorado como un dios. Este dicto sacudió los cimientos del imperio. Hubo quien se rebeló contra la ley. Como ya sabemos quién, Ulfrig, Jaldeventalia y líder de la rebelión, o también llamado los capas de la tormenta. ¿De la tormenta eran? ¿Los capas de la tormenta? Los capas de la tormenta, ¿no? Algunos todavía lo hacen, pero los ciudadanos del imperio deben saber esto. El emperador no aceptó proscribir el culto a Talos porque lo exigieran los Thalmor, el órgano rector del dominio de Almer. El emperador aceptó prohibir el culto a Talos porque era lo que tenía que hacer, exacto, ¿no? Así es como lo entiendo yo. Bueno, y porque lo exigían también los Thalmor, ¿no? O sea, ambas cosas. No entiendo eso bien, pero bueno. Hoy el emperador y el imperio mismo reconoce que permitir el culto a Talos fue un error, pues al hacerlo, al permitir el culto a Talos como un divino, el imperio realmente hacía un flaco favor a su pueblo, pues esto solo servía para debilitar el recuerdo del hombre Tiberseptim y sus muchos actos extraordinarios, pero mortales, y apartar a la gente de los ocho divinos legítimos, los dioses verdaderos, que sí merecen nuestro amor y reverencia. Eso también es verdad, ¿eh? O sea, estamos alabando a un mortal que se convirtió Dios. Entiendo que eso crea mucho fan porque todos los que rezan son mortales, pero es verdad que serían más importantes los otros ocho, ¿no? O sea, ¿quién es más importante, Kratos o Zeus? O por poner otro ejemplo, Hércules o Zeus, pues Zeus, ¿no? Así que el imperio admite que estaba equivocado. El error de Talos no se repetirá, que encontremos siglos de paz y prosperidad con nuestros nuevos amigos, Thalmor, y que continuemos compartiendo una espiritualidad que una a todas las culturas y razas de Tamriel. Y ahí termina, pero ojo, cuidado, porque ya sabemos que los elfos han hecho la paz con nosotros y la han quebrantado, y creo que varias veces. Así que eso también es importante. Golden... Ah, mira, eso sería el interior de la cueva. ¿Me dejas pasar? Tío, de verdad, ¿eh? No sé para qué te tengo, no sé para qué te tengo, ni matas a peña ni nada. Bueno, venga, va. Vamos para arriba y aquí ya no hay nada. ¿Vale? A lo mejor tenía que haber ido abajo, es que creía que eran las cavernas. Creía que eran las cavernitas. Vale, por aquí, epa, por aquí no hay nada. Ok, esto para mí, más 13. Y esto para mí, no voy a pillar todo. Vale. Ah, creo que ya sé lo que pasa, tío. ¿Usamos una daga? Mierda. Hombre, yo prefiero... Yo prefiero... Pero, ¿qué dices, colega? ¿Qué dices, colega? Vale, creía que había otro... ¿Dónde está? Quería que me lo iban a encontrar por aquí. Vale, ok. No, no sé, no sé qué ha pasado, me he quedado loco. Pero vale, se supone que hay otro, pero no lo veo. Misterio de Talara, volumen 1. El misterio de la princesa Talara. Vale, ahí lo tenemos. No lo voy a leer ahora mismo. Ya cuando tengamos todo, lo leeremos. Además, hoy no me siento yo muy bien para leer. No, no estoy leyendo bien. Madre mía, otro libro larguito, ¿eh? Y son varios tomos. O sea que... Ojo al dato. Ojo al dato. Vale, ahí termina. Lo robamos, por supuesto. No nos ha visto nadie. Vale, me has asustado, chiquilla. ¡Ah! ¡Ah! De verdad, tengo muy poca energía, ¿eh? Siempre. Tengo muy, muy poca energía. Vale, ya nos hemos cargado a dos... Tres, cuatro... Venga, para atrás. Oye. Venga. ¡Mucho gol! ¿Qué dices? No me lo esperaba eso, ¿eh? No me lo esperaba. Mira, es que... Claro, tengo dos cosas. Mira, si yo le doy a la izquierda dos veces... Hace eso. Entonces voy a cambiarlo, ¿vale? Vale, ya estaría. Además, cambia lo de rodar por esquivar así. Que me gusta un poquito más. Esto, por supuesto, sigue lo de rodar. Así que... Ok. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos más peña. Vale, yo creo que me habré cargado ya a todos, ¿no? O sea... No sé, pero debería. Muy fácil. A ver qué tenemos aquí. Esto sí tiene pinta más de dormitorio, ¿eh? Esto sí tiene pinta más de dormitorio, gente. Pero... Pero sí. Pero lo es. Perfecto. Vale, una mochila por aquí. Una avispa por allá. No hay nada. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. A este tío creo que es el importante, gente. Creo que es el importante. Consigue la llave de la caja fuerte de Aringoth. Vale. La llave la tiene que tener él, ¿no? Entiendo. Limpia la caja fuerte de Aringoth. Opcional. Consigue la llave de... Vale. F5. Vamos a robar en la mochila. A ver si tenemos algo. Se da tal. Poción. Anillo de oro con diamante. Eso tiene que valer bastante. No me he fijado en el precio. Pero creo que bastante, como digo. Lo voy a dar y tal. Vale. Ok. Ahora mi pregunta es. Vale. Vamos a hacer esta magia. Que es la de... Y así aprendo. Que es la de los pasos fantasmas. Y para ello... Voy justo detrás de mi monta de guardia. Yo voy a hacer... Esto así. No me ve. No me ve, chaval. Ostras. Qué guapo, tío. Arco élfico, tú. Arco élfico con mira, colega. 0% para robar. Vale. Arco élfico. Y yo... Eso está muy guapo. Caja fuerte y tal. Le robo las dos cosas, ¿no? No creo que tenga tanta mala suerte. Gracias. Podría robarle más cosas, pero... Ostras. Qué chulo, tío. Vale. ¿Y dónde tiene la caja fuerte? Porque aquí... Tío, esto está muy OP. Hola, chaval. Lo puedo pillar del tirón. ¿Por qué me he teletransportado? Vale, me he teletransportado porque creo que he acabado con la magia. Vale, vámonos, 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 colega. Vámonos, colega. Vámonos, colega, tío. O sea, tiene... A lo mejor está en la bodega, claro. Claro, claro, claro. Por eso tiene dos llaves. La de la bodega. Y en la bodega tendrá la caja fuerte. Pues me imaginaba que la caja fuerte estaría en el... En el dormitorio, ¿sabes? Ostras. Qué guapo, tío. Vale. ¿Y dónde estamos ahora? Aquí. Perfecto. Pues todo... Todo recto. Pues escuchad nuestro lema. Ese ha pillado bien, ¿eh? En verdad. Pero bueno, y esta peña... Aparta, cojones. Que me han dejado ahí medio bugeado. Vamos a intentar quemarlos. Como veis, quemo muchísimo. Como veis, quemo muchísimo. Ataca fuerte, ataca fuerte, ataca fuerte. Ahí está. Ataca. Ahí está. Ahí está, muertísimo. Este se parece mucho al otro, ¿eh? Igual son hermanos gemelos. A este lo tengo ya. A este lo tengo ya. A ti te tengo ya, amigo. Venga, pa' atrás. Vamos, pa' atrás. Pa' atrás. Vamos. Y tanto que basta. ¿La chica dónde está, por cierto? No lo sé. Pero a ver si me sube la... La regeneración esta, tío. Quiero llegar ya a un nivel máximo, tío. Armadura de cuero. Ok. ¿Cuánto peso llevo? 67. Ok. Brazales de piel. Bueno, no me interesa, la verdad. Luego por aquí. Armadura tachonada. Ok. Ahora sí que sí. Llevo demasiadas cosas. Ok. Y más cosas que llevo. Vale. ¿Dónde está nuestra chica, tío? ¿Dónde está nuestra chica? Por favor. No sé dónde está. Me estoy poniendo nervioso. Vale. Voy a dejar aquí unas cuantas cosas. ¿Qué puedo dejar? A ver. Algo que pese que no me interese. Yeah. Por ejemplo. ¿La armadura esta tachonada? Pues venga. No me interesa. ¿La bota de vampiro? Sí me interesa un poco. Llevo demasiadas cosas para correr. Me cago en Matusalén. ¿La de esto de cuero? Es que, tío. Lo de cuero es que es súper interesante. Luego por aquí. ¿Qué tengo? Azoteo. Tío, un pico. Tengo un pico por la cara. Fuera. El pico. Espada de la reina Freydis. Esta me la tengo que dejar. Porque se la tengo que dar aquí en... ¿Dónde era? ¿En Ventalia? No, no. Era aquí, ¿no? Me la pedían aquí en Riften. Así que se la tengo que dejar. Dada oscura. Con esto podríamos haber hecho un por 6 de daño o algo así. Y ya está. Vale. De momento ya puedo correr de nuevo. Así que vámonos para acá. No sé si es por ahí. Entiendo que sí. Jum. Vale, veo a dos. Voy a cargar a ese primero. ¿O no? Venga, un poquito de electricidad. Ya me he atado de ti. ¿Sí? Cuártate un poquito más. De hecho, vamos a usar... Uy, uy, uy. Qué bug. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ah, que no tengo más magia. Muy bien. Venga, no querías que peleara. Vamos, ataca. Ataca, ataca. Joder, porque me da... No eres nada. Te oyes nada. Que te calles ya, cojones. Toma. Madre mía, qué sangriento, ¿eh? Qué sangriento, colega. Vale, aquí podríamos... Llave de la bodega, ¿vale? Ya tarde. O sea, claro, es que entonces vendríamos por aquí, ¿no? Entiendo. Esto, obviamente, no lo voy a pillar. Tengo botas de escamas, creo, también para tirar, ¿no? Otra llave de la bodega. Ok. O sea, podríamos robarle y ya está. Podríamos haber hecho esto más a sigilo, la verdad, ¿eh? Más a sigilo, pero bueno. No sé dónde está nuestra compañera. Y no sé por qué tengo tantas cosas, tío. Voy a hacer un corte y voy a dejar cosas, tío. Porque es increíble. Y aquí en el barril, ¿qué habrá? O sea, no sé ni para qué miro. Un montón de sal. Y por aquí hay alguna zona oculta, tío. Entonces, ¿aquí cómo se accede? Ah, se accede por aquí. Puerta. Ok. Ok. Por aquí, bueno, pieles y demás. Piel de lobo. Vale, 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 vale. Interesante, unas moneditas. ¿Para mí las nueve? Por los dioses. Por los nueve dioses. Los nueve divinos. ¿Tú crees? Toma ya, chaval. ¿Qué, qué, qué? No, no, no me he enterado. ¿Se te ha cortado la lengua? Ah, no. Se te ha cortado la cabeza. Madre mía, chaval. Vaya brutalidad. Esto me lo tengo que quedar, gente. Eso me lo tengo que quedar. Así que ya veremos. Es que, tío, la chica esta no viene. Nuevo nivel. Mira, vamos a mejorar lo que vendría siendo el aguante. Aguanta a tope. Mira, pues ya puedo correr. Del tirón. Del tiri, del tirita. Vale, perfecto. Vámonos para abajo. No hay nadie por aquí. Y, oh, oh, la, va, ya la hemos encontrado. Ya la hemos encontrado. Bolsa de monedas con 37. Por eso era más grande. Y 13. Vale, y luego por aquí esto que es muy fácil. Y tenemos que abrir cerradura. Oro 2. Increíble, eso es lo que han guardado. Le habrá costado más el candado que, 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 y el cofre, ¿no? Oro, 113. Y factura de brillo dorado. Vamos a leerlo, ¿no? Aringoth. Este documento reconoce la venta de la hacienda de brillo dorado y todas las propiedades, bienes y materiales que contiene. El pago de la propiedad fue realizado en su totalidad por Bullum A. Como representante del comprador. Todos los tratos con el gremio de ladrones de Riften han de cesar inmediatamente. Aringoth. Vale, Aringoth. Ojo, ojo. ¿Y qué vemos ahí? Vemos un símbolo. Vemos un círculo y una daga. ¿Eso qué significa? ¿Advertencia o algo así? No lo sé. Para impedir cualquier posible represalia por este acto, deberás tomar medidas inmediatas para proteger nuestros bienes de cualquier forma que estime conveniente. Creo que descubrirás que el gremio de ladrones es un perro ladrador y poco mordedor. Y probablemente evita acercarse a la hacienda brillo dorada antes que reducir su ya mermada filas. Buena suerte y que esto sea el comienzo de una larga y lucrativa colaboración. Ok, 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 ok. Pues lo pillamos, limpia la caja fuerte realizado y aquí tenemos la otra zona donde podríamos haber entrado por aquí, ¿no? Bueno, o sea, podríamos haber entrado por esta zona, pero es claro, pero esta zona que te apuesta que nos dará a un agujero y ese agujero nos dará hacia... ¿Lo veis? ¿Lo veis? Hacia el punto de donde vine, que es justo aquí. Ok, ¿lo veis? Es justo aquí. Guay. Toma ya, gente, toma ya. Vale, pues ahora sí que podemos volvernos. De hecho, debería volvernos. Y vamos a irnos rapiduti a Riften. De hecho, tengo que hablar también con nada en aguas profundas. Ahora mismo no sé muy bien para qué. Y voy a ver a Brinjolf en el gremio de ladrones. Así que viajar rápidamente. Nos vamos para allá y Bellingwood. Bellingwood limita con Elysweyr al este. Y Thirodil al norte. Thirodil está al norte, entonces, ¿no? Norte. Y más al norte se supone que está Ventalia, ¿no? Y todo eso. Espera. Yo a ti te conozco. No, no, no. No me conoces. No me conoces. Vale. Aquí un botón. Así en su cara, gente. En su cara. Vale. Vámonos. ¿Quieres hablar? Adelante. ¡Eh! ¡Safiro! Mira, quería que supieras que si antes fui un poco dura es porque acabas de llegar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Totalmente. Pero bueno. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Es que no te conozco. Ni siquiera conozco a nadie por aquí. ¿Qué más te da? No es que seamos familia. Esto es un negocio. Mira, ¿quieres saber más cosas de mí? De acuerdo, te lo diré. Te hablaré de aquella vez que era una jovencita, apenas pasada la adolescencia, que vivía en una granja de cerdos en mitad de la nada. Y entre toda la familia no teníamos ni una moneda que gastar. Comíamos las mismas gachas que les dábamos a nuestros animales. ¡Joder! Suena mal, suena mal, sí. ¡Oh, espera! La cosa mejora. ¿Qué hay del hecho de que nuestra granja fuera atacada por bandidos y matasen a toda mi familia? Sin que nadie hubiera levantado un arma contra ellos. ¡Guay! Pero aquí viene lo mejor. Me cogieron como trofeo y me violaron durante dos semanas. ¿Qué dices? Me pasaron de un bandido a otro como si fuera, como si fuera. ¿Qué dices, colega? Está bien. Supongo que tenía que contárselo a alguien. Ir por ahí cargando con un peso así duele tras un tiempo. Te corta por dentro como una daga clavada en el corazón. ¿Qué dices, tío? Bueno, ¿cómo te escapaste? Con el tiempo me las arreglé para ganarme su confianza. Una noche agarré un cuchillo. Esperé a que se durmieran y les corté el cuello. Nunca volví a esa granja de cerdos. Allí ya no hay nada para mí. Así que esta es mi triste historia. ¿Qué opinas? Qué, qué, qué puta mierda, ¿no? Y que todavía no me has dicho tu nombre, en verdad. Pero hoy no. Hoy no. Bueno, suficiente, la verdad. Suficiente, Zafiro. Vale. Joder, madre mía. ¿Qué pasa contigo? Tienes más trato con Brynjolf que el resto de nosotros. ¿Te ha dado alguna idea de por qué parece que este lugar se está viniendo abajo? Oh, 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 oh. Si la tiene, a mí no me ha dicho nada. Le he preguntado, pero lo único que consigo son más preguntas. ¿Y qué hay de Mercer? Creía que me estaba hablando a mí, ¿sabes? El elfo. No, ni pienso hacerlo. A precio mi vida, ¿sabes? Aunque en tu caso parece que necesitaría recordarlo. Ojo, gente. ¿Sabéis quién es el elfo este, no? Leímos un libro de que había un Nota que estaba investigando. Este tiene que ser el investigador porque está haciendo preguntas, ¿no? Nierwin. Oh, me puede mejorar Arquería. No me interesa, estoy ya en el 50, o sea que... A dormir. Vale, ¿este es Brynjolf? Ah, no. Vipir. Hombre, Brynjolf, que estás aquí, colega. Pues sí. Y aquí... Está todo. ¿Aringoz ha vendido brillo dorado? ¿En qué está pensando ese idiota? No tiene ni idea de cómo se enfurece Maven cuando la dejan fuera de un negocio. Pero estoy seguro de que lo averiguará. Si al menos este pergamino tuviese el nombre del comprador en lugar de este extraño símbolo, ¿alguna idea de qué puede ser? Ni idea, pero raro, raro es. Maldita sea, bueno, lo comprobaré con mis fuentes y hablaré con Mercer. Pero por ahora vete a hablar con Maven Espino Negro. Preguntó específicamente por ti. ¡Uh! ¡Ojo! Bien. Uy, que tiro la botella de agua, ¿sabes? Menos mal que está cerrada. Mmm, vaya. Pensé que había hecho el trabajo como pediste. De acuerdo, pero ¿saldré allí con vida? No, no, no. Con seguridad. No te emociones tanto. No es una visita social. Se trata de negocios. Ya, ya. Pero... ¿Qué creen yo, por cierto? Eso es entre Maven y tú. Y prefiero que siga siendo así. No te preocupes. Los negocios con Maven normalmente conllevan un poco de oro para los suyos. Entiendo. Y ya que hablamos de ello... Claro. Eres lista como un lince, chica. Sí, sí, sí. Sigue portándote bien con nosotros y recibirás mucho más de donde viene eso. Toma. 500. Es poco, ¿eh? Me parece poco, ¿eh? Me parece poco, Brinholz. Pero bueno. Son las primeras misiones también, ¿no? Alguien está tosiendo mucho. Habla con Maven Espino Negro. Mira ese calentándose. Maven Quiero verte enseguida. Te sugiero que vayas cuanto antes. Bueno, igual... ¿Qué pasa? Le hago esperar a... Le voy a hacer esperar a la Maven esa, ¿eh? No tienes mejores cosas que hacer que molestarme. ¿Eres tonto o qué pasa? No tienes mejores cosas que hacer que molestarme. Es tonto. Es tonto perdido. Ruiz, señores. Este es el libro, gente. Os lo recomiendo ahora mismo que lo leáis. Creo que lo puse ya, ¿no? Este libro... Súper importante. ¿Vale? Súper importante. Toma mi mano, Lady Nocturnal. No sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y tal. Así que, importantísimo. Lo voy a pillar de nuevo porque me interesa tenerlo. Eh... Abrir puerta requiere llave. Daga orca. Granate. Cuatrocientos de oro. Ah, pobre. Eh... Bueno, cuatrocientas de oro que tenga aquí, ¿no? Amatista perfecta. Ostras. Y necesitaba... Mira, amatista perfecta para Talenhei. Perfecto. Vamos a robar al gran ladrón, ¿no? Amatista perfecta. Esta... Para mí. Crack. Uh, 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 uh. Completadísimo. Vale, pues... Vamos a... Vamos a realizar misiones, ¿no? Creo yo. O sea, ahora mismo... La salida... Únicamente es por aquí, ¿no? Porque no tengo más nada... O sea, no tengo más nada en esta zona, creo. O sea, está todo hecho. Lo único que tengo que hacer ahora es hablar con Maben. Espino negro. Y ya estaría. Mira, ya este día, tío. No hemos quedado sin dormir. Pero bueno. Está guay, está guay. Eh... A ver... Estoy esperando a ver si se me arregla una cosa, tío. Con los controles. Porque es que... Se me va cambiando el Alt y el Shift para correr o no correr, ¿sabes? Se me cambia, tío. Por la cara. Pero bueno. Eh... Tendríamos que hablar, por ejemplo... Guau, 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 guau. ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas? Mira, aquí tenemos algo, ¿no? Blackbeard, Madden. ¿Esto qué es? Eh... ¿Qué es esta zona y para qué vengo? No me mires de ese modo. ¿Quién eres tú para juzgarme? No, no, yo no... ¿Y qué si tengo un problema? Sé cómo solucionarlo. ¿Un problema? ¿Qué problema? Maramal se cree muy listo. Me asegura... Maramal. ¿Limpiará la impureza de mi sangre? ¡Ja! ¿Qué sabrá él? Por la cara, ¿eh? De mi padre pensó que podía manejarme. Este es Maramal, ¿no? Ah, no. Soy el destirador de este sitio. ¿Qué quieres? Jaelga te dio una marca de Ivela. La quiero. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Cómo te atreves a hacer esa acusación? Porque eres Kratos y te tiras a todo. Eh... Dámela o verás. Intimidar. No, no, no. Mejor persuadir, creo. Si la gente se entera de que dormí con ella, van a perderme todo el respeto en la destinería. Coge la marca si la quieres. De todos modos, no merece todo este jaleo. Bien. Tal vez ahora pueda volver al trabajo. A la chaval que hace el dinero ahí, ¿sabes? ¿Cómo te atreves? No me jodas. No me jodas. ¿Cómo que robar? ¿Cómo que robar? Me cago en panini. Surprise. Eres muy fea, amiga, pero yo te ayudo. ¿Te gusta? Bolli. Gujeta. ¡Gujeta! Pero Indarin y yo no llegamos a conocernos. Ese elfo no tiene pacientes. Claro. Probablemente sea mejor así. Pescar se me da mucho mejor que elaborar aguamiel. Vale. Mi trabajo en el caladero de Richten corre peligro. El dueño, Bolli, dijo que me echaría si volvía a aparecer por allí en este estado. Claro, normal. Yo no odio hacerme esto a mí misma, pero no puedo evitarlo. Probé un poco de escuma hace un año y desde entonces no puedo parar. Ya veo. Si consiguieras una poción curativa, podría purgar este veneno. Oh, puede que la tenga, ¿eh? Puede que la tenga, gente. Venga, sí, anda para ti. No más olvidaré tu generosidad. Toma, acepta esto. Es todo lo que puedo darte a cambio de tu ayuda. Poción de curación menor. Ah, es una de curación. Anillo de plata con amatista. Perfecto. Vale. ¿Y tú qué te pasa? Ah, vale, la de los problemas. La de los problemas. ¡Ay! Vamos a hacer un F5. Otra vez, Kratos. ¿Qué es lo que vende, se ha dicho? Eh... Lo mejor de todo es que no tienes que pagar los precios absurdos que impone Mavin. ¿Se lo estás robando? ¿Qué me dices? Aquí tienes. Ah, y no hables de esto. No es exactamente fácil conseguir este material a estos precios. No sé si me entiendes. Claro, claro, te entiendo. O sea, pero este tío entonces... ¿Y qué es lo que necesitas? O sea, ¿por qué vendes? Claro. No, no, lo has entendido mal. No vendo aguamiel barata. Vendo aguamiel cara a precios populares. Aguamiel espino negro. Vendo cajas por la mitad de lo que tienen que pagar a la destilería, a las posadas y tabernas. Lo único que necesito es que alguien haga el reparto por mí. Ah, ya veo. Si alguien me viera salir de Riften, empezaría a sospechar. Vale, ¿qué tipo de reparto? Necesito que alguien lleve este barril de aguamiel espino negro a la posada de Vilemiren en paraje de Ibar. ¿Paraje de Ibar? Y te ofrecerán algo por realizar el reparto. Puedes quedártelo como pago por el paseito. Ah, y si te tropiezas con Indarin de la destilería, no abras la boca. Nos delataría sin dudarlo. Vale, Indarin, muy bien, lo haré. Bien, ahora en marcha. Espero que no me la líen, eh. Espero que no me la líen, pero bueno. ¿Ve de más? ¿Trabajas para la destilería? Sí, ¿no? ¿Cómo te crees que consigo matemátelo? Lógico. Por suerte, ella gana un montón de dinero. Así es mucho más fácil que nadie eche de menos mercancía como esta. Perfecto. De hecho, la voy a ver ahora, colega. Colega Romil. Vale, tendríamos que ir a paraje de Ibar. En paraje de Ibar teníamos que ir también. Alto ahí, por orden del Yarn. Que sí, que sí. Que soy del gremio. No basta con esto para cobrarme mi recompensa. ¿Qué tal si te doy algo de oro? 300, tío. Por la puta cara. Vale, es que si me... Si me... Soy del gremio. No basta con esto. A ver. Puedo hacer desaparecer todos tus problemas con los guardias. Pero no te resultará barato. ¿Qué me dices? Sí, cóbrate mi recompensa. Hecho. Ahora sigue tu camino. Antes de que me meta en un lío. Vale. ¿Y me ha quitado las cosas o no? Por favor, que no me haya quitado las cosas. Aquí está, cosa robada. Vámonos. Perfecto. Tengo mucho que hacer. ¿Necesitas algo o puedo volver a trabajar? Este es Hildaril. Pues, ¿sabías que Romil está robando? No, no, no. Me cae mal. Venga. Tal vez ahora pueda volver al trabajo. Vale. Habría que irse a Skyrim, ¿no? Ahora mismo o qué. No lo sé, la verdad. Estoy un poco... Estoy un poco. Vale. En Riften... Joder, chaval. En Riften tenemos todo eso. ¿Qué dices? Llévale el léxico tal. Habla con nada. Roba el pedigree. Roba el alijo de la cabaña. Investiga la cueva de deriva de cristal. Investiga el mirador de lengua perdida. Riften tal. Vale. Vamos a ir primero a Riften. Vale. Vamos a ir... O sea, vamos a... A seguir en Riften. Vendemos lo que tengamos que vender si podemos. No, aparta. Que sí, que sí, que te apartes. Que te apartes. Que subas ya de una... Me cago. Todo lo que ha hablé. El cántico... De los Skiddy. ¿Qué dice? La de piedra. Qué gracia dice. Un día se te hará por ratarnos con tanta tiranía. Se te da la bienvenida. Permite que te recomiende el aguamiel espino negro. El destilado más puro de todo Skiddy. Vale. Vamos a irnos ya de aquí. Que me están volviendo un poquito loco. Y a ver. Tenemos... Tenemos esta zona. Vale. Esta es la taberna. Claro que sí. Aquí tenemos a un señor para venderle cosas. A ver, crack. Te quiero vender cosas. Vender, vender, vender cosas. Quiero venderte cosas. Vale. Te quiero vender. Por ejemplo. Esto de las escamas puede molar bastante. Tiene 78 y tengo dos. Vamos a vender una. La de cuero no la quiero. Así que la vamos a vender toda. La de las escamas esta es muy similar. De hecho es la misma. Así que vamos a vender dos. Y vamos a ver cómo nos quedan. Y el modar quería. Que de momento nada. Armadura de vampiro. Tal. Tenemos una roja y una negra. Otro escudo élfico. Que no lo podemos quedar. Si quisiéramos. ¿Qué más? Y yo diría que más o menos ya está. Guante de sector. Vale. Vale. Y en cuanto a armas. Tampoco he pillado yo mucho. Lo de inmovilización. Que lo pillase mucho tiempo. Y ya está. Así que no hay. No hay mucho más. Vale. ¿Tú qué tienes a la venta? Rascos. Espadas. Prácticamente cualquier cosa. Que no necesitas. Arco de los no muertos. Daño. Tal. Pim pan. ¿Esto qué es? Armas a una mano. Infligen. LOL. 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 Esto es. Esto es tope. Esto está. Debería estar prohibido. Esto debería estar prohibido. Armas a una mano. Infligen un 25% de daño. Adicional. Armas a una mano. Queme estas container. Vamos a ver qué más cosas hay. Pero. ¿Qué me cuentas? ¿Sabes? O sea. Lo que hice. Magia de conjuración. Ojo. Esto es una armadura orca. Es pesada. Se nota. Aumenta la resistencia del fuego. Por favor. Dame más. Magia. Capacidad de carga. Aumenta en 30 puntos. Me los quiero comprar ya. Tengo 10.000. Tengo 10.000. Me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar. Creo yo. La discreción mejora un 30%. Me lo quiero comprar también. Pero cuesta mucho. No. Pero la discreción. Ya tenemos bastante discreción. Creo yo. Armas a dos manos. Un 20%. Y yo. Este me está vendiendo cosas muy buenas. Muy, muy, muy buenas. Tú. Muy, muy buenas. De verdad. Vale. Ya estaría prácticamente, ¿no? Vale. Vamos a comprarle entonces. Guau, chaval. Me voy a gastar todo el dinero. Manejo mayor. 25% armas a una mano. Boom. Y luego también tenemos por aquí. Lo que vendría siendo. Las botas estas. Que aumenta la carga. Eso sí. Es armadura pesada. Esa es la putada. Pero. Creo que estará bien. Sobre todo para desencantar. Más que nada. ¿Vale? Así que. Bueno. Le acabo de comprar dos cositas. No servirá nada. Excepto verdaderas sales de fuego. Bastante tochas. De hecho. De hecho. Vamos a hacerlo inteligente. Pablo. Eres muy listo. Voy a hacer un F5. Por supuesto. Y voy a tirar. Esto. Esto yo creo que está demasiado. Opeen. O sea. Lo que voy a hacer ahora. Yo creo que está bastante. Opeen. Y artesanía argoniana. Cuidado con esa magia. Protégete bien. Y ahora ladrones. Manos fuera. ¿Cómo? Pero que no me han visto. Uy. Perdón. Ah. Ah. Pues sí. Sí que me han visto. Puedo hacer desaparecer todo. Tú verás. Pero más vale que decidas cómo quieres proceder. No. No. Voy a cargar. Voy a cargar de nuevo. Fijaos lo que valen algunos. ¿Sabes? Pero. Pero en fin. Voy a cargar. Vale. Pues ya estaría. No le voy a robar nada. Esperaré a la noche. Y se lo robaré todo. Cuando todo esté menos protegido. Vale. Ahora que estamos aquí. Vamos a aprovechar la M. De mapa. Y vamos a ver un poquito lo que tenemos aquí. Aquí tenemos. Mira. Ve a ver a Talenheim. Para darle la cosa esa. Cierto. Luego. ¿Qué más tenemos? Tenemos que tener lo de la bruja esta. Que no sé dónde está. Vale. Y luego tenemos a Skyrim. Que tenemos todo esto. Cuéntale a Venturetino. Tal. Ah. Es que están divididas. Fíjate. Si voy por aquí. Me pone todo eso. Y si voy por acá. Me pone todo eso otro. Vale. Pues vamos a hablar con. Con este buen señor. Primero. Y luego vamos a buscar a Maven. Si tienes dinero. Has venido al sitio apropiado. Cojones que. Oh. Me puedo quedar con Mercurio. Mercurio. ¿Sabes? Tienes valor para volver aquí. Después de lo que le hiciste a Kiraba. Tienes toda la razón. Pero. He encontrado estas amatistas. Yo. Yo. No sé qué decir. Semejante amabilidad es poco habitual hoy en día. Totalmente al contrario. Quiero que lo aceptes como pago por tu sacrificio. Bueno. Ambos te damos las gracias. Vale. Subida de nivel. Poción de resistencia. La descarga. Es una mierda la recompensa. Pero. En fin. Ya está. Vale. Y ahora que. Salgamos de aquí. ¿Cómo que salgamos de aquí? ¿Qué? Sonreímos cuando pasa. ¿Lo ve? Ahora está todo feliz. Perfecto. Ahora está todo feliz. Si tienes monedas puedes quedarte. Si no. Ahí tienes la puerta. Vale. Y ya está. ¿Qué se comenta por la ciudad? El crimen ha alcanzado cotas históricas en esta ciudad. Por culpa del gremio de ladrones. Es que no tenemos suficientes problemas ya con la guerra. A ver. El gremio de ladrones lleva 20 años. Estando bastante mal. Ahí tienes la puerta. ¿Por qué no la usas? Te relajas. Vale. Creo. Si no me equivoco. Que teníamos que hacer lo de bautizo de aguamil. Se llama. Habla con Maben. Y creo que Maben. Exacto. Está por aquí arriba. Eso me sonaba a mí. Está aquí. Está aquí la tía. Soy yo. Pero yo me siento. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Así me intimidaba. Impresionante. Ahora mejor. Ni tú tampoco. Hola. Así que eres tú. ¿Quieres tomar algo? Por la cara, ¿sabes? Por la cara. ¿Tienes sed, hambre o las dos cosas? Collar de plata con zafiro. Este tiene que ser el collar ese, ¿no? Vale, vamos a comprarle aguamiel nórdica. Qué guapo. Vale, vamos a comprarle una ganzúa. Ya está, tío. Y ya déjame. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Así que eres tú. Sí, soy yo. No pareces tan impresionante. ¿Eso es confianza? ¿O arrogancia? Es curioso como a menudo se confunden. Tienes que entender que hacía mucho tiempo... ¿Eso son arrugas o...? Ah, no. Son arrugas. Vale. Eh, no tiene fe. Vale, ¿por dónde empiezo? Dirígete a la yegua abanderada en Carrera Blanca y busca a Mayo Macchio. Te encontrará al tanto de todos los detalles. ¡Ojo! Carrera Blanca vuelve... Volvemos a Carrera Blanca. Estaría bastante bien ir a caballo. Así que... Se me va la olla, ¿eh? ¿Cómo llegaste a aliarte con el gremio de ladrones? La familia Espino Negro siempre ha sido aliada del gremio. Nuestros contactos con el Imperio y dentro de Skyrim van como anillo al dedo. ¡Ja! Qué gracioso. Me atrevo a decir que el gremio debe su existencia tanto a su gente como a mi familia. No sé por qué he dicho, ja, qué gracioso. Es que me imagino que el anillo lo habían robado por eso. En fin, da igual. ¿Sabes que hay un complot para robar a escarcha? Eh, no se lo vamos a decir. ¿Quién dirige el cotarro en la destilería mielada? Un holgazán llamado Sabjorn. Sabjorn. En solo unos años ha introducido en el mercado esa bilis que él llama aguamiel. Y se ha llevado una buena parte de mis gremios. Ah, prismurada. No logro entender de dónde ha sacado el oro para comercializarla con tanta rapidez. Hmm. Así que deshaste de él y dejará de suponer una amenaza. Exacto. Con Sartor, entre rejas, su fábrica de aguamiel se verá obligada a cerrar. Luego entraré yo en acción y me haré cargo del lugar. Se acabó la competencia. ¿Por qué atacar ahora? No hay duda de que el trabajo de la hacienda Brillo Dorado ha interrumpido el suministro de miel que necesito para elaborar mi aguamiel. Vale. Sabjorn podría aprovechar esta interrupción y adquirir una cuota del mercado más alta. No puedo permitirlo. Ok, vale, pues ya estaría porque no le vamos a decir lo de escarcha. Vale, tenemos... Una vez más, por si no lo he dejado claro, como metas la pata te vas a arrepentir. ¿Sí? ¿Me voy a arrepentir? ¿No deberías estar camino de carrera blanca? ¿No deberías estar camino de carrera blanca? Sí, un momento, espérate a ver qué tienes. Anilla de plata grande. Vale. Amatista. Oro. Llave personal de Maven. Y mansión espino negro. Esto para mí. Tonta. ¿Qué eres tú? Buah, chaval. Un zafiro. Zafiro. Se lo podríamos llevar a zafiro, ¿no? Vale. ¿Qué? Ah, sí. Que me vaya a carrera blanca, ¿no? ¿No? Me voy a... Hasta luego, tonta. Te acabo de robar las llaves de tu casa. Las llaves de tu casa. Vale, perfecto. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues, de momento, creo que lo vamos a dejar aquí para cerrarlo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer en el próximo capítulo es... A ver, molaría... Es que voy a poner una vista, ¿sabes? Y me molaría, o sea, quiero... Ah, ya puedo correr otra vez como siempre. Toda la carne está limpia y sin rastro de anquilosamiento. Bien. Vale, creo que me voy a poner aquí, por ejemplo. Es una buena... ¿Por qué miro a la izquierda? No sé por qué... Ahora, ya se ha puesto... Ya se ha parado. Vale. Es que, claro, estos no se van a callar, ¿no? Las correas ya se están soltando. Bien. Repararla te costará 5,7. ¿Por qué voy a pagar la reparación de algo que acabo de comprar? ¡Ja! Está bien, está bien. Tráeme la mañana y te la arreglaré. Por la cara, ¿eh? Toda la carne está limpia. Le pensaba cobrar tal cual. Vale, no sé dónde poner la miniatura. O sea, aquí podría ser una buena miniatura. Creo yo. O aquí. Es que me gustaría que saliese también el... Esta, esta. Esta puede ser la miniatura. Así un poquito más... Así, así, así. Perfecto. Así, 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 así. Así, así, así. Vale, parece esto ya otra cosa, ¿no? Pues ya estaría. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Capítulo cortito dentro de lo que cabe. Pero es que voy a grabar otro. A continuación... Y... Faldita creo que demasiado corta, ¿no? Creo yo que sí. En fin. Creo que así la miniatura... Creo... Creo que se vería bastante más, ¿eh? Por desgracia. Pero bueno. El caso. Que... Que eso. Que espero que os haya gustado. Próximo capítulo. Los quiero dejar más o menos claros. Porque es lo que pienso hacer ahora. Y fijaos todos los puntitos que tengo por aquí. ¿Vale? Tengo por aquí muchos, muchos puntitos. En Carrera Blanca tenemos que ir a hablar con Mayomacio. Para la gran... ¿Para qué? Granja de Escalofrío, ¿no? Para... ¿Para qué más? Para ver a Danica por el tema del verde oro, ¿no? El árbol. Luego tenemos que ir también aquí a Ventalia. ¿Para qué? Para contarle a Venturetino que ya está Greloth muerta. Ya sabéis, Greloth la buena. Entregar el objeto. ¿Vale? De espada reina de Freiris al herrero. Y algo más. Porque aquí hay como... Ah, y la gema. Recupera la gema de alma de Gwiladria. ¿Vale? Y eso también. Que parece que está ahí la gema. Ah, es verdad. La gema de la chica esta que se olvida las cosas. Ok, pues tenemos que ir para allá también. Luego por aquí habla con nada. En aguas profundas. Por acá. Casa de Espino Negro. Que es para robar, ¿no? El peregris. Robar el alijo de la cabaña. Opcional, ¿vale? También lo haremos. Investiga mirador de la lengua perdida. Investiga la cueva de la deriva de cristal. Y también por acá tenemos... ¿Qué más tenemos aquí? Con chiles que no se llega a ver. Llévalo el léxico a Sánchez. Vale, pues todo eso. Todo esto lo haremos. Y esto también lo haremos en el próximo capítulo. E iremos, o intentaré ir, a paraje de Ibar. Y ya ahí lo dejaremos. Y no sé, a lo mejor tardamos tres capítulos en regresar a Carrera Blanca. Eso sí, me interesaría llevarme a algún compañero o compañera conmigo. Para eso, para que me cargue con cosas. Así que de momento solo he tenido compañeras, ¿no? Es hora de tener algún compañero, diría yo. En fin, muchas gracias por verlo. Esta miniatura también es bastante buena, ¿eh? Lo dicho, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.